Hola, ¿cómo estás? Bueno, este es el canal de Ayurveda Me Sana, yo soy la doctora Florencia de Antonio y en este canal yo comparto un montón de información sobre Ayurveda y sobre alimentación saludable para que puedas usar esta información para tu propio bienestar y para el bienestar de toda tu familia y tus seres queridos. Así que si querés te invito a que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita si te vas enterando de todos los videos que voy subiendo y no te los perdés, esta info súper interesante. Además hago entrevistas a personas de muchísimo interés, que tienen un montón de conocimientos sobre este tipo de temas, también sobre temas de ecología y medio ambiente y también subo entrevistas que me han hecho a mí, así que espero que toda esta información te sea útil, te sirva y la puedas aprovechar. Un beso enorme.